Si arrancamos con la información, porque el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, aceptó que todavía no ha comprendido de qué manera podría funcionar el cambio que plantea Andrés Manuel López Obrador en el tema de llevar las dependencias federales a las entidades federativas. Alejandro Tello, gobernador de Zacatecas, aceptó que todavía no ha comprendido de qué manera funcionará el planteamiento del virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de llevar a los estados las dependencias federales. Es un tema que no he entendido y lo tengo que reconocer todavía bien a bien cómo se va a implementar. Se nos ha platicado a todos de manera global. Hace unos días tuvimos la oportunidad de estar con el señor presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Se habló muy en lo general. Yo todavía no entiendo y lo digo con todo el respeto qué va a pasar quizá con miles de trabajadores de dependencias federales que hoy pueden estar quizá en el Infonavit o en Zagarpa o en Gobernación si se tendrán que ir o darles la oportunidad de irse a otro estado que donde sea la base. Yo simplemente le dije al señor presidente electo si así va a ser, voltee a Zacatecas, instale o llévese una secretaria importante. Él me dijo que de entrada ya estaba lo que era Diconza, lo que era Liconza que iba a transformarse en una antigua Conasupo pero obviamente de manera positiva. Me dijo, va a ser muy importante en este país esas dependencias y hay que ver cómo va a funcionar. De mi parte van a encontrar todo el apoyo. Si yo tengo que dar algunos pasos para que esto se dé, los voy a dar. El mandatario estatal se manifestó con apertura total con los alcaldes y legisladores electos. En este caso con Soledad Luévano, quien ganó un lugar en el Senado de la República. Es importante, miren, apertura total. Gracias a los candidatos electos de Morena, del PT, también estuvo sin momento encuentro social. Hoy me reúno de aquí, voy totalmente a reunirme en este momento con el PAN, con el PRD. Estoy viendo de todos, no puedo decir que alguien no, una apertura total. Miren, en el caso de la senadora, como lo dije hace unos días, mi respeto total. Ella me está argumentando, quizá en redes, un incumplimiento, primero, en un tema de revocación de mandato. Respetuosamente le digo, la revocación de mandato, senador electa, le compete al legislativo. Hoy es legislador electa, yo ya lo fui. Es más, todavía soy ahorita, con permiso, senador, hasta que tome el nuevo Congreso. Pues vaya, creo que la respuesta es obvia, no me compete. El día que lo legisle, aquí estoy a sus órdenes. Me habla de otro tema, del tema impositivo. Vuelvo a lo mismo. Ustedes saben perfectamente que quien autoriza los impuestos es el legislativo. Legisladora Soledad Lóeva, no. Estoy abierto, no voy a caer en confrontaciones, en las calificaciones. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 15, Alfredo Jiménez.